He soñado con el cielo, el lugar que yo prefiero Es una tierra perdida, donde una eterna primavera Donde el llanto se convierte en gozo, y el lamento se convierte en baile Donde hay solamente un Cristo, donde hay solamente un reino Tierra bella, tierra santa, cuando anhelo la esperanza El poder pisar el cielo, yo no me así lo quiero Es un Cristo, quiero verte, quiero habitar en la La tierra santa, la prometida Paraíso encantador, quiero estar con mi Señor La tierra santa, la prometida La nueva Jerusalén, Ciudad Santa L.D. Voy a estar con mis hermanos, de toda dominación Todo el que sea cristiano, no importa su religión No importa de qué país, quiero vernos hoy allí Aseguro que habrá paz, allí seremos hermanos Y el que no ama a su hermano, al cielo no puede entrar Y no puede disfrutar, de lo mejor La tierra santa, la prometida Paraíso encantador, quiero estar con mi Señor La tierra santa, la prometida La nueva Jerusalén, Ciudad bella que se le dé Música Oye Richard, ¿para dónde nos vamos? Para el paraíso Giovanni Música Pa' la tierra santa me voy, pa'l paraíso me voy Pa' la tierra santa me voy, pa'l paraíso me voy Música Pa' la tierra santa me voy, pa'l paraíso me voy Música Pa' la tierra santa me voy, pa'l paraíso me voy Valparaíso me voy Valparaíso me voy Valparaíso me voy Oye, Giovanni, ¿pa' dónde que vamos? Al paraíso Para la tierra santa me voy, para el paraíso me voy Para la tierra santa me voy, para el paraíso me voy Para la tierra santa me voy, para el paraíso me voy Para la tierra santa me voy, con mis hermanos Para la tierra santa me voy, para el paraíso me voy Para la tierra santa me voy, para el paraíso me voy Para la tierra santa me voy, para el paraíso me voy Para la tierra santa me voy, con mis hermanos Para el paraíso me voy, para el paraíso me voy Con mis hermanos